La verdad es siempre tan triste Intente no desatar la presa realidad No quiero contradecirte Pero todo acaba siendo principio y final Naufragar contigo en lágrimas de tercio pelo Ese es mi castigo y soportar lo más no puedo Tal vez la última caricia Me sorprenda entretenido en ver lo que hay después Es ahí una despedida Y ahora el miedo me encadena de manos y pies Naufragar contigo en lágrimas de tercio pelo Ese es mi castigo y soportar lo más no puedo No hay más que un suspiro entre nuestras sombras y el cielo Y a paso la tempestad Si el amor es frágil Y aún más pareció tan fácil soñar Si el amor es frágil Y aún más pareció tan fácil soñar Y aún más pareció tan fácil soñar Fragilio más, pareció tan fácil soñar Si el amor es fragilio más, pareció tan fácil soñar Si el amor es fragilio más, pareció tan fácil soñar Si el amor es fragilio más, pareció tan fácil soñar Si el amor es fragilio más, pareció tan fácil soñar